Música Recuerdo que conocí a joven listo y quieto En una terretería llenando feliz sueño Político se formó, como iba pasando el tiempo Música Saben a quien me refiero, lo van a identificar Y el conocido de todos, al que les voy a nombrar Fue senador de un partido, que no lo quiso apoyar Música Desde este verano se vio, hombre de muchas agallas La gente siempre lo apoya, por el partido que vaya Y agárrenselo triste, porque le va a dar batalla Música No se vale competir cuando se lleva ventaja No es que se arranca primero, se gana toda la etapa Este caballo es muy fino, tiene de atrás y de arranca Música Hombre muy destacado, patrocinando al deporte Fue dueño de los cañeros, ya estaba de sur a norte En nuestra prima recurso, donde quiera ver su nombre Música Ahora es el cambio, ya, ¡vámonos! Música Sus amigos del Senado, presidente Calderón Nunca se han equivocado, escogieron al mejor Orgullo de Sinaloa, los Mochis y su región Música Para muchos el mejor Pregúntele a los homenses, si no los satisfació Música Él no niega a sus amigos, y no los hace compadre No compro fierros Colombia, que no puedan facturarte De chicos hubo unas bajas, tan solo para ordeñarle Música Y este 4 de julio, siendo el año 2010 Ganaremos con Manova, usted lo puede creer Las encuestas técnicos que le mintieron otra vez ¡Y amén! Música 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 Música